2 de abril del 2024, ya quedan dos meses para la elección, justamente dos meses y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, actuando de manera absolutamente arbitraria, la Sala Regional de Toluca le retiró la candidatura al Senado a Santiago Nieto. Él tiene su creencial de lector de Querétaro, tiene la constancia de residencia, estuvo encargado del despacho, encargado del despacho de la Procuraduría de Hidalgo que no exigía como requisito la residencia, y además era un empleo, estaba fuera por una responsabilidad pública, pero su residencia la ha mantenido, y a pesar de eso le retiraron el registro, todavía falta que la Sala Superior resuelva, pero hay mucha discrecionalidad, o sea, Cabeza de Huevo, como le digo yo al exgobernador de Tamaulipas, Zampón, Francisco Cabeza de Vaca, está prófugo de la justicia, vive en Estados Unidos, en Laredo creo, no le emitieron la constancia, se presentaron pruebas de este tamaño al INE, le dieron el registro, no sabemos qué va a determinar el tribunal, pero una de esas dice, sí, sí, tiene todos los derechos vigentes, Ricardo Anaya es público, que lleva cinco años viviendo en Estados Unidos, no cumple la residencia, uno candidato a diputado, otro candidato a senador de representación proporcional, tan tranquilos. En el caso de nuestro compañero Cuauhtémoc Blanco, se le exigió que pida licencia como gobernador, y Vila, que va en la lista al Senado de representación proporcional, gobernador en funciones de Yucatán, tan tranquilo. Este, no, bueno, la verdad es que el nivel de discrecionalidad, de atropello, bueno, el INE, la señora Berta Xochitl Galvez Ruiz, utilizando el logotipo del INE, impunemente le hacen un llamado enérgico, y ahí sigue en su rueda de prensa que dio ese día, ahí sigue las imágenes con el logotipo del INE, no las ha retirado, va a cumplirse ocho días ya, y el fin de semana, el inútil de Marco Cortés, dirigente de Paneaguado, sacó un logotipo del INE modificado, utilizándolo en su campaña electoral, bueno, traen el debate, los programas sociales, si los aborrecen, si los quieren quitar, y ahora quieren que el INE de que Berta Xochitl Galvez Ruiz ganase. Viene el debate, Claudia la va a avasallar como la va avasallando en las elecciones, pero por lo pronto le deben regresar su registro a Santiago Nieto. Como candidato senador, ganen en las urnas, no le ganen en la mesa.